¡Bendiciones! Sin problema a 20 metros, no es de, uh, con suerte las mataba a 20 metros, este B a 20 metros te mata a 20 metros, no te da tiempo a pegarme dos tiros con el cañón de mano, porque además dispara que te caigas de rápido, y ya te mata, con mi fusil de fusión, el nuevo meta. ¡Bendiciones! Vamos a hablar sobre este nuevo fusil de fusión y lo increíble que es. Comencemos con ello. ¡Bendiciones! Wealth, como veis de fondo en pantalla, con el que os ahorraréis un dinero, así que ¿qué esperas? Si te interesan estos servicios, este es el que más os puedo recomendar, y os dejaré un link abajo en la descripción. ¡Bendiciones! No es ninguna broma cuando os digo que este es el mejor fusil de fusión del pinche juego, sobre todo para PvP. ¿Vale? En serio. El fusil de fusión de la incursión, llamado Puesta en Libertad, es realmente increíble. O sea, ya es sorprendente que un fusil de fusión mate a 15 metros de distancia en el crisol PvP. Este cabrón mata a 20 metros de distancia. ¿Vale? Es impresionante. Ahora, este es el rol con el que me ha venido el fusil de fusión, el cual no está mal, pero no es un godrol en mi opinión. Tengo otro, ¿vale? Que llegué a sacar de un cofre, pero por ahora sigo buscando el godrol perfecto. Creo que aprieta el gatillo. Esta ventaja en particular puede ser que le aplique algo más de alcance al contar con esa estabilidad y la precisión, pero personalmente no creo que se trate de eso. En cualquier caso, si esta es un poco mejor que las otras a la hora de alcanzar al resto es por la obra maestra, que es de alcance, y aumenta el alcance hasta el 88, como veis en esta 2. Finalmente, bebe almas es una ventaja que trae todas las armas de la incursión y restaura la salud según el número de impactos, impactos y no bajas, antes de recargar. Otra muy buena ventaja. Es decir, cuando disparas, pum, le aciertas a alguien, aunque no llegues a matarlo, nada más recargar, pues ya te regenera algo de salud. Lo cual está perfecto. De cualquier modo, como os digo, esto es realmente impresionante en el PvP a la hora de alcanzar. Y a la hora de hablar del PvE, vamos a hablar un momento de ello, y es que el Stasis va a ser mucho más importante ahora que nunca. Recientemente, desde Reina Bruja, hemos visto al menos un enemigo que traía escudo de Stasis. El primer escudo de Stasis que hemos visto en el juego. De modo que las armas de Stasis serán necesarias, literalmente, en actividades de fin de juego, como casos Gran Maestro, cuando estos escudos empiezan a ser más comunes. Los Stasis. Así que aquí tenemos un fusil de fusión principal, que solamente hay dos, por ahora que yo sepa, de Stasis, que además puede matar a 20 metros en Crisol. En fin, ya hemos hablado suficientes sobre él, vamos a demostrar lo que puede hacer en Crisol. Aquí de fondo en pantalla estáis viendo la prueba que hice con mi equipo, shoutout a Sánchez, por ofrecerse a morir por esta prueba. Como veis, estamos a 15 metros de distancia. Utilizamos la munición pesada para saber a cuánta distancia estamos. Hicimos la prueba sencilla de a 15 metros a ver qué pasa, ¿no? Y ¡pau! Sin problema. O sea, estábamos probando, de hecho, la aguja en particular, que si os interesa pronto subir un pequeño vídeo mostrando la nueva aguja de la red, ¿vale? De cualquier modo, estábamos probándola y le pegué un tiro a uno de ellos desde muy lejos. Digo, a ver si te mato con esto. Y ¡pum! Lo maté y dijimos, no puede ser. Y ahora, fijaos, estamos a 20 metros y sin ningún problema. Sin ningún problema. Esto igual dices, ha sido suerte. ¿Ha sido suerte? Vale, bueno, aquí fuimos a probar a 25, de hecho creo que hay 24 ahí, y ahí ya sí no llega. Y es que si llegara, esto lo tendrían que bloquear al día siguiente porque estaría demasiado chetado. De cualquier modo, sigue teniendo el alcance, es decir, sigue llegando. Y como veis, de otro disparo a 22 metros, soy capaz de matarlo también. Ahora, hicimos otra prueba a 22, tal cual, y como veis lo dejo a un disparo. Si cambiara un cañón, le puedo pegar un tiro y matarlo igual. Así que sigue estando genial utilizar este arma junto con cañones de mano, por ejemplo, para primero darle con este incluso a 25 metros de distancia y luego darle caña con el cañón de mano. Ahora vamos a hacer otra prueba, como veis, a 20 metros. Y como veis, no falla, no es cuestión de suerte, de, oh, vale, 20 metros y ha sido suerte. Es que no falla a 20 metros. Es realmente impresionante, como os digo, la precisión y la estabilidad hace que no haya fallo. A 20 metros te los puedes cargar sin problema. Ahí lo que estábamos haciendo era ver si era capaz de matar a dos guardianes de un solo disparo y no, vale, el daño se divide. Como era de esperar, de hecho, ya sería demasiado chetado si fuéramos capaces de hacer esto. De cualquier modo, como veis, soy capaz de cargarme a uno y casi quitarle el escudo al otro, vale. Ahora haremos otra prueba para que veáis cómo funciona. Ahí lo tenéis, vuelven a estar juntos y atentos a cómo se divide el daño, vale. Ahí lo he dividido entre los dos y los dos están sin escudo, sin escudo los dos. Si sacara un cañón de mano podría cargármelos a los dos sin problema. Vale, sin ningún tipo de problema. Ponle una última palabra, pum, ya está. Ahí de nuevo también el daño se divide exactamente igual, vale. En este caso le da un poco más al otro compañero. Como veis, Sánchez seguía manteniendo un poco de su escudo. De cualquier modo, ahora si os fijáis a 20 metros, voy a sacarme una doble matando primero a uno y luego al otro. Simplemente pues por que os fijéis en lo increíble que es. Sí, sí, ahí está, pum, de una. En menos de dos segundos se ha terminado con dos enemigos a 20 metros de distancia. La cadencia de este arma también es realmente impresionante. O sea, es algo que no he estado destacando porque estamos destacando otras cosas. Pero sí, dispara muy rápido, el tiempo de carga es muy corto. Y además también tiene un buen tiempo de recarga. Recarga muy rápido. Esta arma es perfecta. O sea, atentos. Es precisa. O sea, es perfecta. Literal, no falla a 20 metros. Impresionante. O sea, literal, en mi opinión es el mejor fusil de fusión. Creo que es difícil ahora mismo que haya uno mejor al que alcance a 20 metros. Si además recargue tan rápido, además tenga una cadencia tan buena. O sea, es, en mi opinión, impresionante. O sea, aún, de hecho, no querría confirmarlo porque quién sabe. Igual nos sorprende el fusil de fusión que podemos personalizar. De cualquier modo, por ahora creo que es el mejor. Porque, como os digo, en el PV también va a destacar por el hecho de que puede romper escudos de Stasis. Y por ahora hemos visto pocos, pero pronto se harán más comunes. Tras algunas pruebas en el PV, la verdad es que el arma no es que merezca mucho la pena para causar gran impacto. Puedes llegar a bajar a algún que otro campeón con ella, pero la verdad no creo que vayan a llevarla precisamente para eso. Ahora, hablando del alcance que tiene, quizás sí sea algo que te interese. Ahora mismo no hay ningún modificador de temporada que encaje con fusiles de fusión. No se van a usar más que otras armas, menos para stunear. Pero si la próxima temporada, por ejemplo, traen otro modificador que stunee con fusiles de fusión, este que tiene tanto alcance quizás le saquemos más partido. Además, como os digo, del hecho de que es de Stasis. Además, es principal. Y como os digo, por ahora solo hemos visto uno o dos escudos de Stasis, pero si han aparecido uno o dos, pues habrán más. Así que lo tendría muy en cuenta por eso y también principalmente por el PVP. Porque ya habéis visto al principio que este arma es para el PVP. Así que, dicho eso, si lo habéis obtenido, decidme cuál es vuestra experiencia. Por ahora sé que alguno de vosotros ya lo ha obtenido y me está diciendo, tío, prueba el fusil de fusión en PVP. Y ya lo he hecho, ya lo había probado hace unos días cuando lo obtuve en la raid. Sí, en mi opinión es realmente increíble. En mi opinión es el mejor del juego para PVP. Para PVP podemos destacar el tema del Stasis y poco más. Como os digo, hasta que no hayan modificadores de temporada no creo que se vaya a utilizar tanto en el PVP. Pero, decidme vosotros qué opináis abajo en los comentarios por ahora. Espero que os haya gustado. Bueno, decidme si queréis que haga una review de la aguja o de alguna de las otras armas de la incursión. Sé que al menos el pulso, si el fusil está genial, así que intentaré hacerme con un godroll para enseñarlo pronto. Y, dicho eso, bendiciones. Decidle a vuestra madre que la queréis. Suscribíos si no lo estáis. Y nos vemos en el próximo vídeo. O en otro si vas a checarlo. Adiós. ¡Suscríbete al canal!